Estas balotas están previamente pisadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Super Giros te da la oportunidad de guiar y recibir Giros en los puntos de récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. El número 4 en la primera balota. El número 8 en la segunda balota. El número 8 en la tercera balota. Número 6 en la cuarta balota. 4-8-8-6. 48-86. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 48-86. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Recuerde juegue el finuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.